Hola y bienvenido a esta nueva meditación. Mi nombre es Natalia y hoy quiero enseñarte a meditar utilizando mantras. Seguramente has escuchado hablar de los mantras, pero no sabes qué son exactamente ni cómo se utilizan. Hoy te lo quiero compartir. ¿Qué es un mantra? Un mantra es una frase, una palabra o simplemente una sílaba que se repite una y otra vez como apoyo de la meditación. Los mantras suelen ser de gran ayuda para las personas que apenas están empezando a incorporar la práctica de la meditación en sus vidas, porque meditar se trata de enfocar la mente en un solo pensamiento y cuando estamos repitiendo un mantra una y otra vez, este se convierte en nuestro foco de atención y facilita mucho el proceso de la meditación. Un mantra que seguramente has escuchado varias veces es el mantra OM y si practicas yoga, muy probablemente has cantado ese mantra muchas veces al inicio y al final de tus clases. Hay otro mantra muy popular en el mundo y es el Padre Nuestro, la oración utilizada en la religión católica que muchos de nosotros hemos repetido millones de veces, muchos de nosotros la empezamos a repetir antes de empezar a hablar con claridad y muchas de estas veces que hemos repetido el mantra lo hemos hecho en piloto automático, sin ninguna conciencia de lo que estamos diciendo, pero aún así los mantras funcionan, aún cuando los estamos repitiendo como un lorito una y otra vez, ese mantra lo que está haciendo es ayudarnos a enfocar nuestra mente en una sola cosa, como se los dije al principio, y nos está ayudando también a enfocar nuestra energía. Un mantra no necesariamente tiene un significado religioso o se deriva de una religión, por si es eso lo que estás pensando porque acabo de mencionar el Padre Nuestro, simplemente te estaba dando un ejemplo, pero un mantra puede ser creado por ti mismo y puede tener el significado que tú decidas darle. No tiene que ser una frase popular y tampoco tiene que ser utilizada por muchísimas personas para que tenga validez. Un mantra puede ser tuyo y solamente para uso tuyo y con eso es suficiente. Si ese mantra es importante para ti, entonces es importante. Un mantra puede ser utilizado incluso por fuera de la meditación, en cualquier momento de tu día en el que sientas el deseo de utilizarlo. Por ejemplo, justo al momento de despertar por la mañana, antes de salir de tu cama, puedes repetir varias veces, hoy será un gran día, hoy será un gran día, hoy será un gran día. Eso es un mantra y al repetirlo varias veces te estás ayudando a enfocar tu mente y tu energía en el objetivo específico de tener un gran día. Ese mismo mantra puede repetirlo también cuando vas de camino al trabajo, cuando estás en el supermercado haciendo tus compras o segundos antes de entrar a una reunión o de hacer una llamada que te pone ansioso, mientras esperas también en la fila del banco o en cualquier momento que quieras utilizarlo. Como ya lo dije, puedes crear tus propios mantras de acuerdo al objetivo para el cual los vas a utilizar. Por ejemplo, si llevas varios días con un resfriado muy fuerte y los medicamentos no parecen estar funcionando, puedes crear un mantra para tu salud y puede decir algo como mi salud está mejorando y hoy me siento mejor que ayer. O podría ser estoy recuperando mi salud y mi cuerpo está empezando a sanar. Si tienes una entrevista de trabajo que te pone nervioso, de camino hacia la entrevista o mientras esperas tu turno para ser atendido, puedes crear un mantra que te ayude a mantener la calma, como por ejemplo, estoy preparado para este momento y confío en que siendo yo mismo voy a generar la mejor impresión. Si se están presentando cambios en tu vida que te está costando mucho trabajo asimilar, puedes crear un mantra para ayudarte a fluir con esos cambios, como por ejemplo, este cambio llega porque lo necesito y aprendo a fluir libremente en esta nueva realidad. Y así, ante cualquier situación y en cualquier momento y lugar, puedes crear mantras que te ayudan a enfocar tu mente, a impulsar tu energía hacia tus propósitos, a mantener la calma en momentos de estrés, llevándote a un estado de mayor conciencia y plenitud. Hoy quiero compartirte específicamente un mantra que he creado para mí misma en los últimos días debido al proceso de crecimiento personal en el que estoy y que por las últimas semanas ha sido muy intenso emocionalmente. Se me olvida con mucha frecuencia que yo no tengo el control de nada, se me olvida que no puedo interferir con la voluntad de los demás y se me olvida que tengo que aprender a fluir con la corriente. Y este mantra que he creado para mí, además de ser un recordatorio permanente, como si fuera un post-it que llevo pegado en la frente todo el tiempo, es un mantra que me está ayudando mucho en este proceso de aprender a confiar en el universo y en su absoluta perfección. Y es un mantra que te lo voy a compartir, como te digo, lo he creado para mí misma, pero si te gusta, si es un mantra que resuena contigo y sientes que también es útil para ti, siéntete libre, completamente libre de seguir utilizándolo tantas veces como quieras hacerlo. Y ahora que ya te he explicado qué es un mantra y cómo funciona, sin más preámbulos, vamos entonces a meditar. Vamos a empezar por encontrar una postura cómoda que puede ser sentados en el piso con las piernas cruzadas, con los hombros lejos de las orejas, la espalda recta y las manos descansando sobre tus rodillas. O la otra alternativa es que te puedes sentar en una silla. Si te vas a sentar en una silla, asegúrate de que tus pies estén bien apoyados en el piso, las plantas de tus pies. Revisa también que tu espalda esté recta y tus manos que estén descansando sobre tus piernas. Si quieres puedes hacer una pausa en este audio para tomarte unos minuticos y encontrar cuál de esas dos posturas es la que mejor funciona para ti y cuando estés listo regresas al audio. Cualquiera de las dos posturas que hayas escogido, revisa que tu espalda esté erguida, que los hombros estén lejos de las orejas, que el mentón esté levemente proyectado hacia el pecho y allí en esa postura vas a cerrar tus ojos y vamos a comenzar a respirar, inhalando largo, profundo, llenándote de aire al máximo y exhalando sueltas todo el aire y deja que tu cuerpo empiece a sentirse un poco más relajado. Inhala largo, profundo, te llenas al máximo y exhalando sueltas todo el aire y tómate unos segundos allí para seguir respirando a tu propio ritmo, conectándote con tu respiración y mientras tú lo haces yo voy a repetir el mantra en voz alta durante toda la meditación y tú simplemente lo vas a repetir lo vas a repetir mentalmente. ¿Estás listo? Comencemos. Inhalas largo y profundo y exhalas, tú solamente concéntrate en eso y yo repito el mantra. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Confío en la perfección de la vida, suelto mi necesidad de controlar y fluyo libremente hacia donde la corriente me quiera llevar. Inhala largo y profundo, exhala, inhala profundo, exhala y suelta todo el aire y sigue unos segundos allí, respirando a tu propio ritmo. Manteniendo tus ojos cerrados, cuando te sientas listo vas a empezar lentamente a mover los dedos de las manos, los dedos de los pies, mover la cabeza suavemente hacia los costados y realizar cualquier otro movimiento que en este instante tu cuerpo te pida. Cuando estés listo, lentamente empiezas a abrir tus ojos y regresas a este momento presente. Espero que te haya gustado mi mantra, espero poder aportarte algo a través de él y a través de esta meditación. Muchísimas gracias por meditar conmigo y nos escuchamos pronto. Que tengas lindo día.